Me encantaría entrar en Atubera porque es un reto que tengo hacia mí misma, porque es con esta la cuarta vez que me presento y todas las veces he llegado a lo de ahora a ser aspirante simplemente, entonces me encantaría llegar a ser concursante de Atubera. ¿Por qué se viste de negro, ay, de negro, si no se le ha muerto nadie? ¿Por qué está siempre encerrada, ay, por qué, como la que está en la cárcel? Porque no tienes familia ni perrito que la ladre ni flores que la diviertan ni risa que la acompañe del porqué, de este porqué La gente quiere enterarse Cuatro suspiros responde No los entiende nadie Y no los entiende nadie Yo soy la otra, la otra Y a nada tengo derecho Porque no llevo un anillo con una fecha por dentro No tengo ley que me abone Ni puerta donde llamar Ni mi alimento escondía No tengo ley que me abone No tengo ley que no parkour Es un estilo de copla muy necesario para la copla, porque la copla, ya sabemos, es la copla más flamenca, más dulce, tú entras dentro de esa finura de la copla dulce, que hace tanta falta. A mí me gustaría que a veces retengas un poquito el garganteo, digamos un poco temblar la voz. Sí, pero tienes una voz muy bonita, muy dulce, de verdad. Muchas gracias. ¿Y qué hacemos? Venga, a ver, te comunico que sigues en A Tu Vera.